Ahora es capaz de no ver a quererte un poco más y a sentir contigo. ¡Ay, sí! ¡Ay, te quiero porque te pusiste nerviosa! ¡Ay, amargada! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo cansarme de tanta gente! Oigan, los niños se dejaron aquí hecho un tiradero espantoso. Vamos a tener que recoger porque ya no sé dónde están las cosas de cada quien, ya no entiendo. Guácala, esto es de Diego. Esta es la carta de Joni, ¿no? ¡Ay, dámela para acá! ¡Ah, sí! No, mejor ahorita yo se la doy. ¿Por qué no se adelantan y ahorita ya las alcanzo para irnos, ya? ¿No? ¿Seguras? Sí. ¿Seguras? Ok. Pues ahí, si allá tú si les quieres ayudar a esos holgazanes. No, sí. Bueno. ¿Está buena? Sí. ¡Ah, ok! ¿Eh? No, sí. 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 Gracias por ver el video